Ella sabe que me gusta, pero bien que me simula Cada vez que yo la miro, su espíritu se hace notar Gracias a muchas ocasiones, ella se ríe conmigo Yo me hubiese entendido, para que ella siga igual Ella sabe que yo busco, la oportunidad de verla Que siempre espero la hora, que me diga cuando se va Ella gusta la manera, pero no demuestra conmigo Que también siente lo mismo, y lo envía a mi simula Ella sabe que yo sueño, con el cabello entre mis brazos De manvolarme en sus cabellos, de quedarme con sus manos Ella sabe que yo espero, que no tengo mucha prisa Porque yo sabía muy pronto, su boca voy a besar Y voy pronto Yo mérito Ella sabe que yo busco, la oportunidad de verla Ella siempre espera la hora, que siempre espera la hora Cuando llega y cuando se va Ella busca la manera, de no demuestra conmigo Que también siente lo mismo, y vuelve a disimular Ella sabe que yo sueño, con el cabello entre mis brazos De mi pueblo de sus cabellos, de quedarme con sus manos Ella sabe que yo espero, que no tengo mucha prisa Porque yo sé que muy pronto, su boca voy a besar Ahí para la furia azul A sus órdenes, a sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes A mí me dijo el presidente, el presidente de Colombia, Rafael Tienesquim de ahora, otra parte de tu familia, Rafael Tienesquim de ahora, otra parte del continente. Don López le prometo, cumpliré su voluntad, porque con bastante acertón, escogido a Panamá. Porque con bastante acertón, escogido a Panamá. Pero iba yo a venir, riendo mi alegría, pero la princesa, la princesa vino entonces, mi enferma, mi adorada, el azor del alma vía, mi enferma, mi adorada, el azor del alma vía. Muchachillo, todos queremos matar a Margarito. ¿A poco no? Mami, yo no salgo conmigo, cuando me despegue en la puerta, aquí tenés la tarjeta, para el general dormidos. El general es muy sincero, y es por eso que les digo, que es el gallo Panamá mío, pa' jugárselo a los niños. Es el gallo Panamá mío, pa' jugárselo a los niños. Pero la princesa, la princesa, la princesa, la princesa vino entonces, la princesa, la princesa, la princesa vino entonces, y es el gallo Panamá mío, pa' jugárselo a todos los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!